¡Hola! Soy Valentina. Tengo 13 años y viví en diferentes lugares de Bolivia. Amo mi país y por eso lucho porque las chicas y los chicos vivamos con igualdad. Acompáñame a esta aventura con Valentía y conmigo, Valentina. Hoy te seguiré contando otros descubrimientos que nuestras amigas y amigos de Plan Internacional nos presentaron en su informe de la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Bolivia. ¡Vamos! Para poder hacer este informe se hicieron algunas preguntas a las niñas en toda Bolivia, en el área rural, urbana y periurbana. De todas las chicas que respondieron, se descubrió que 3 de cada 4 niñas dicen que pueden participar en espacios sociales de toma de decisión. Esto quiere decir que más de la mitad creen que tienen la posibilidad de participar cómodamente en estos espacios. Te estarás preguntando cuáles son estos espacios sociales, ¿no? Pues pueden ser organizaciones comunales, juntas escolares, organizaciones sociales, juntas vecinales, gobiernos estudiantiles, sindicatos u otros. ¿Eres parte de alguno de estos? ¿Te gustaría ser parte activa de estos espacios? Entonces, ahora que sabes cuáles son los espacios sociales, te pregunto a ti, ¿tú crees que de verdad las chicas somos partícipes activas en estos lugares? Queremos que nos escuchen y queremos decir lo que pensamos con valentía. ¿Tienes ideas para que las autoridades las escuchen? ¡Compártelas! Queremos que nuestras voces sean escuchadas, porque queremos vivir con igualdad.